Muy bien, nos encontramos en Inca Camaña y vamos a hacer una sesión de astro palio contacto para contacto con algún espíritu guardián del lugar. Queremos hablar con el espíritu protector del lugar. Nos han dicho que este sitio se llama Inca Camaña, está en Queñuani. ¿Es así? ¿Estamos en este lugar? Sí, ha dicho. ¿Podrías darnos el original nombre de este sitio? ¿Hay alguien con nosotros en este momento? Ahí dijo, ¿no? ¿Es el espíritu de algún abuelo, de algún ancestro? ¿Escuché la voz de un niño o de una mujer? ¿Cómo se llamaba este lugar? ¿O? ¿O? Ana, ha dicho. Hola. A ver, tú háblale. ¿Quieren que hable ella? ¿No? ¿Nos pueden decir sus nombres? No nuestros nombres, el nombre de ustedes. ¿Pueden hablar uno a la vez, por favor? ¿Luis? ¿Hace cuánto tiempo vivieron aquí? ¿Cien? 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 Gracias.